De trago en trago Llegará en cualquier momento De trago en trago Ando de vago Con esta canción de fondo Mira mis ojos Y aunque te burles Ya de ti pa' que me escondo De trago en trago Ando de vago Cayéndome en cada esquina Llevo dos meses de parranda Y no termina La niña fina Y yo corriente De trago en trago Por pasión pago Para ver si alguien te imita Tú fuiste mucho más Que una cara bonita Tú sigues siendo todo, todo Para mí Ay mi alma Así me traes de trago en trago Sufriéndote Antonio Mercado Con Juntos Hable De trago en trago Ando de vago Ando de vago Con esta canción de fondo Mira mis ojos Y aunque te burles Ya de ti pa' que me escondo De trago en trago Ando de vago Cayéndome en cada esquina Llevo dos meses de parranda Y no termina La niña fina Y yo corriente Te trago en trago Te trago en trago Por pasión pago Para ver si alguien te imita Tú fuiste mucho más Que una cara bonita Tú sigues siendo todo, todo Para mí Te trago en trago Gracias por ver el video.